Dale pues, comprecemos Pajarillo, pajarillo Pajarillo, barranqueño Qué bonitos ojos tienen, lástima que tengan dueño Qué pajarillo es aquel Que canta en aquella loma Anda, dile que no canta y que mi corazón lastima Toma esta cajita de oro Mira lo que lleva adentro Lleva amor, lleva celos y un poco de sentimiento Toma esta llavita de oro Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das Que pajarillo es aquel Que canta en aquella lima Anda, dile que no cante y que mi corazón lastima Ya con esta me despido Con el alma entristecida Ya le cante los dolores y las penas de mi vida Con placer don Adán Por ahí le mandamos el pajarillo Por ahí nos pido la milpa Con todo gusto complacemos también la milpa Por ahí las penas del pajarillo Seguimos la milpa Cuando ya se acercó Lleva amor, lleva celos y los dolores Que lavaba Se acercó Se acercó Y ya